PSG pasó con lo justo la fase de grupos de la Champions League al igualar con Borussia Dortmund. Un resultado que no sentó nada bien con Kylian Mbappé, quien intentaba buscar la victoria, pese a la indicación de Luis Enrique de sostener el empate y esperar que Milan no convirtiera un gol más ante New Claset. A raíz de ese ida y vuelta entre el jugador estrella y su entrenador, en Francia entraron en detalles sobre la manera de actuar del ex Barcelona y entraron en detalles sobre varias prácticas que adoptó para llevar el control sobre sus dirigidos. Según L'Equipe, el ex entrenador de la selección de España como una de sus primeras medidas que adoptó fue que todos los jugadores registran con su firma su entrada y salida del campo de entrenamiento en la ciudad deportiva de Posi, que posee la institución en las afueras de París. A su vez, Luis Enrique también le habría designado a uno de sus auxiliares la labor de vigilar las principales discotecas dentro de la capital de Francia, para cerciorar la presencia de jugadores de PSG dentro de las mismas y también rastrear las redes sociales de ellos, en un intento de minimizar el impacto de sus entornos en sus comportamientos sobre el terreno de juego. El periódico francés también aclara que la intención del español no es limitar que sus jugadores salgan de fiesta, salvo que ello termine afectando su performance en el equipo dominador de fútbol galo en la última década.